Hoy analizamos la personalidad de los dictadores y hacemos hincapié, vamos a decir, en la personalidad de Nicolás Maduro, que el doctor José Miguel Gómez Montero, que me acompaña en esta ocasión, dice que no es un verdadero líder porque encontró una plataforma hecha. Yo le preguntaba en este mismo espacio, José Miguel, a un especialista en redes sociales hace unos días. Si Maduro, y te lo pregunto a ti como psiquiatra, si Maduro para manejar sus redes sociales, que las utiliza mucho y la prensa da declaraciones todo el tiempo, cuando, por ejemplo, se refiere a personalidades como Elon Musk e incluso pronuncia mal el nombre si lo hacía, no por desconocimiento, sino para querer congraciarse con la masa que quizás no conoce cómo pronunciar estos nombres. Y el especialista me decía que no, que él consideraba que lo hacía por desconocimiento, pero yo no creo que un hombre que tiene ya, que se ha mantenido en el poder como Nicolás Maduro y que tiene que tener sus grandes luces porque no es fácil lo que ha enfrentado, no tenga pues una estrategia más definida y todo sea casual. No, tú tienes que aprender a diferenciar lo que es la persona que académicamente es intelectual o tiene recursos cognitivos y evidentemente la expresión del lenguaje y del discurso Maduro te habla de una persona que no tiene el desarrollo académico-intelectual y no tiene la formación académica-intelectual. Pero no tiene los recursos cognitivos. Lo que tiene son las habilidades sociales, destreza social, inteligencia social. ¿Qué es muy importante en un gobernante? En una persona. En una persona. La inteligencia social es muy importante y la emocional también, más que la cognitiva. Fíjate que ya en los tiempos modernos se requiere más de una inteligencia emocional. Correcto. Entonces, esa habilidad, esa destreza que trae de la calle que viene, del trabajo que hacía, de la ocupación que tenía, es que le permite tener esas habilidades grupales de sobrevivir en la contingencia social. Es de ahí que viene. Entonces, lleva eso en la piel, como dice. Ahora, tú lograr que un algoritmo a través de los medios construya un personaje, en Maduro no. Lo construyó en Bolsonaro, te lo construyó el algoritmo en Trump. ¿Qué? Ya los algoritmos a través del neuromarketing, del cerebro político, te miden las tendencias. Y te dicen, en esas sociedades, es lo que mide el algoritmo. Tendencia sobre qué necesidades tiene esa población de escuchar los temas que son cardinales para esa población. Evidentemente, ahí sí se montan bien los conservadores, porque los grupos sociales que tienen necesidad, el algoritmo te dice y te mide a través de las redes esa necesidad. Y de ahí es que te construyen estos individuos fuertes, conservadores, que atacan lo que tradicionalmente la gente le tiene miedo. Pero ni eso ha hecho Maduro. Pero mira, tú has tocado un punto muy interesante, y es como esos algoritmos captan de estos personajes lo que las sociedades quieren oír. Y todo esto se hace a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo pueden construirnos esos líderes que nosotros creemos necesitar, ni siquiera que necesitamos? Y responden al miedo de que la inteligencia artificial puede fabricarnos un... La diferencia es que en la década de los 50, los 60, que no había inteligencia artificial, que no había redes sociales, que no había algoritmo, los líderes que subieron, subieron a través de contingencias sociales, históricas y políticas, cogiendo las armas. Es decir, son el producto de luchas ideológicas. Cuando el mundo era bipolar, había una confrontación, ¿verdad?, colonialista, había toda una confrontación de comunismo y capitalismo. El mundo era bipolar. Entonces, de ahí te suben líderes como Hitler anticomunista, te suben líderes como Fidel, para cambiar parte del contexto de una dictadura de derecha como Batista, ¿verdad?, bueno, aquí los del 14 de junio y todo, joven que participó contra Trujillo, era contra esa dictadura y para instalar libertades y una visión democrática, evidentemente. Pero ahora no, ya no hay esa confrontación ideológica, y el mundo no es bipolar. Estamos en un mercado abierto, ¿verdad?, donde la economía, el mercado es el que impera, y donde la tecnología y las redes son lo que impera. En una geopolítica que para mal está muy débil, y no hay líderes mundiales creíbles, y no hay organismos mundiales creíbles. Esa debilidad de la ONU, de la OEA, ha hecho mucho daño. Esa falta de liderazgo fuerte que hoy nadie le cree a nadie, ni nadie domestica a nadie, no hay quien dé un manotazo y llame al orden, eso se está viendo en el mundo. Y ese es el miedo que tenemos todos, con esa ausencia de liderazgo mundial, regional, que no existe. José Miguel, si Nicolás Maduro hubiese permitido que la población estuviera armada, ¿tú crees que la situación hubiese sido diferente? Porque es que el ejército es de Maduro, él le ha dado muchísimas prerrogativas de vender productos, el ejército tiene mucho dinero en Venezuela. ¿Tiene entonces esta sociedad esperanzas de salir por las buenas de esta dictadura que si ganó parece haber sido con trampa? Mira, lo de Venezuela es muy diferente. Cada país tiene sus diferencias en términos políticos, sociales, estructurales. Venezuela no es Haití. Fíjate que Haití nadie la quiso intervenir porque no hay nada que buscar. Y para ir los kenianos que están allá hubo que pagarles mucho dinero. No están ahí por una vocación humanitaria. Venezuela, que al final tuvieron los cálculos azules y tuvieron que irse y decir que eso era un país inviable, indomesticable, de siglo XIX. Bueno, pues va a pasar lo mismo colonial, van a durar dos años, lo que tú quieras y se van a ir, porque eso no se arregla así. Venezuela es un país rico. Tiene petróleo, tiene fortuna, tiene expansión territorial, tiene otras minerales. Es decir, hay otra estructura social y era un país en un nivel técnico profesional y tenía una clase media fuerte. Muy fuerte, los dominicanos emigraban a Venezuela. En la década de los 70, los 80. Entonces, y yo llegué ahí a 96, 97 a Venezuela al Congreso y créanme que los colegas psiquiatras andaban en Mercedes, ven todos. Con buenos carros y buenos apartamentos. Bueno, hoy están taseando, hoy están muy pobres, hoy no pueden salir a participar a ningún congreso porque no tienen dólares. No le venden más de 200 dólares, no pueden salir de su país. Entonces, esa es la situación de pobreza. Entonces, cada país tiene esas limitantes. Cuanto más el país es permeado por una característica natural, es lo mismo que Nicaragua. Tú dices, pero ¿cómo es posible que no hayan intervenido a Daniel Ortega? Bueno, es que no interesa. ¿Ve? Porque ya la expansión colonial del control que había en aquella época por el temor de que los soviéticos iban a ocupar, ya no lo hay. Esas guerras coloniales no existen. Esos problemas ideológicos no existen. Entonces, hoy en día el mundo es un mundo del mercado. Y prueba de esto es como China ha hecho grandes inversiones en Iberoamérica, por ejemplo. Correcto. Vámonos a la pausa, José Miguel. Y me gustaría que habláramos en el segmento próximo de esa gran polarización a la que el mundo se está abocando dentro de las poblaciones. Hay mucha polarización y esto puede llamar a desórdenes civiles. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!